el país hermano Venezuela, el dolor de las imágenes que hemos visto en los últimos meses, donde se incluye desabastecimiento, pobreza, desarraigo, pues es un ejemplo de una situación que se alarga en el tiempo y que ojalá tenga pronto fin. Roberto García. Ojalá tenga fin pronto, muy buenas noches para todos, pero la situación por ahora no se ve mejorar. Incluso hemos visto durante los últimos días las largas colas en los establecimientos comerciales, cómo han ido creciendo y creciendo. Queremos hacer solamente una reseña de lo que ha sido hasta el momento, estos últimos meses en nuestro hermano país. El pueblo venezolano vive una cruda realidad nunca imaginada en el país hermano. Sometidos a una guerra política entre la izquierda y la derecha, los ciudadanos del hermano país se enfrentan grandes obstáculos en su vida cotidiana. El desabastecimiento, la violencia, la represión, la inseguridad y la desesperanza agobian a los venezolanos que ven su patrimonio disminuido y su país deteriorado. Los acontecimientos de los últimos meses que incluyen el cierre de la frontera colombiana aumentaron el impacto de lo que muchos llaman una guerra financiera. La presión del pueblo ha obligado a las autoridades venezolanas a reabrir la frontera de manera temporal durante los fines de semana. Miles de agobiados ciudadanos cruzan la frontera para llegar a Cúcuta a reabastecerse. Así reciben las autoridades colombianas a los ciudadanos venezolanos que llegan al país. Y así es la realidad de los venezolanos que visitan Cúcuta. Ese supermercado lo expropió el gobierno. Actualmente se llama Bicentenario. Totalmente quebrado. Ahora quiero que ustedes vean qué es éxito actualmente aquí en Colombia. Colombia que está tan cerca de Venezuela está llena de todos. De verdad me siento muy triste. Venezuela es un país rico en absolutamente todo. Aquí está el área de pañales, o sea los pañales que a ti te dé la gana. Las compotas. El papel higiénico. Oreo, azúcar. El sueño de todo venezolano es ver esto en la managel y poder agarrar la que te dé la gana. Pero la realidad de la frontera estaría a punto de cambiar con la propuesta colombiana de la expedición de una cédula fronteriza que facilitaría el paso de las personas por esta zona para lograr la reapertura definitiva y permanente. Igualmente se instalarían bombas de gasolina venezolanas en territorio colombiano para acabar el contrabando de combustible. Entretanto el referendo revocatorio se abre paso con la aprobación de más de 240 mil firmas por parte de las autoridades electorales de ese país. Mientras que el oficialismo asegura que ese mecanismo democrático está viciado, la oposición arrecia su ofensiva internacional aumentando la presión para hacerlo un hecho. Ante tanta incertidumbre la realidad venezolana sigue su marcha hacia un país desabastecido donde la violencia y la represión se dan la mano mientras la iglesia católica llama al gobierno maduro a atender puentes para el diálogo. Por lo pronto la guerra mediática continúa entre las partes, ambos recurriendo a todo lo posible para ganar el favor del electorado. Bien Roberto, pero ¿cuál es la luz? ¿Cuál es esa esperanza que tienen los venezolanos por estos días? Primero, que se guarde la democracia y dentro de la democracia hay unos mecanismos que el mismo pueblo decide y uno de ellos es el referendo revocatorio. Pasando este referendo viene la votación y son los venezolanos los que tienen que decidir su futuro, pero mientras haya democracia tenemos una luz y esperanza. Roberto, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, vamos a terminar quizá con una noticia un poco más amable, son novedades musicales para que ustedes vayan incluyendo ahí en su lista de preferidos y los puedan comentar también con nosotros. Otra novedad que tengo para ustedes, Sophie Elise Baxter. Esta mujer se hizo muy famosa por ahí en el año 2001, ella es inglesa y arrancó su carrera en el modelaje. Es una mujer preciosa que desfiló para las más importantes marcas por toda Europa. Luego se metió con una banda de rock con la que no le fue muy bien y hablaron de una especie de locura, de rebeldía juvenil, pero nada más. Cuando se presentó ya con su primer álbum como solista, pues no muchos apostaban por ella y resultó que sí, que se hizo número uno en los listados británicos. Eso ocurrió hace 15 años. Ahora regresa con su álbum número 6, una mujer mucho más madura. De hecho, este disco se llama Familia en castellano porque se ha convertido en madre recientemente, pero no deja de lado esas influencias de la música electrónica y el estilo británico que la han caracterizado. Esta canción se llama Come With Us y aquí está el regreso de Sophie Elise Baxter. Andrés, muchas gracias. Con esto terminamos. Les deseamos a todos ustedes. Tengan una muy feliz noche. Descansen, por favor. Nos encontramos de vuelta aquí en GPS. Chao. ¡Vá, Lucão! El anterior programa lo presentó RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV.